Hola, hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro, como ustedes saben. Bueno, soy una de las personas que está llevando a cargo esto del laboratorio virtual San Luis de Parque Loma. Como lo pueden ver ahí en las pantallas, este es un departamento que está destinado para personas ahorita que no tienen internet, especialmente para niños que no carecen de internet y carecen de computadoras. Es destinado para ellos, pero todos están bienvenidos. Hay muchachos también que no más reciben clases por celular, así que todas esas personas, esos niños, están invitados para este laboratorio, a todo el público en general. Bueno, vamos a explicar de qué consiste este laboratorio virtual. Les voy a indicar más o menos. Alright, este laboratorio se inició el domingo 9 de mayo del 2020. Como pueden ver, bueno, ese día, como pueden ver ahorita en las fotografías, se hizo buenos ajustes para que funcionara el laboratorio. Como pueden ver, son varios puntos, seis puntos, se agarró en la puerta, se tomaron tomas corrientes, foquitos que se tuvo que agregar, la instalación del internet, se instaló las primeras dos computadoras que yo les estaba donando, el pago de internet, pues ahí les estoy mencionando, y los testigos son las personas que están coordinando este laboratorio. El primer día fue muy bien, pues como pueden ver, tenemos estudiantes locales de la escuela de Octavio Cordero, así como también de la escuela de Santa Rosa y del colegio, por decir, son estudiantes que reciben ahí, que llegan para recibir clases. La primera adquisición, la primera aduación fue por la señora Brinkitalia, que nos donó una imprenta, a mi imprimidora, y eso es maravilloso. Como pueden ver los muchachos, tratamos de que usen de la mejor manera cuando tienen. Aparte de eso, pues el día 21 de mayo, el caballero, el señor A.C. Bias Lenz, nos donó dos computadoras, como lo ven en la pantalla, pues lo cual es maravilloso, gracias al caballero. Y también el día 15 de mayo, pues se puede decir que el caballero Sergio Puma, pues también donó su laptop, Dios le pague, gracias, y está nos dando utilidad a aquello. Como pueden ver, a veces tenemos la asistencia del señor Israel Hualpa y su esposa, pues que son, bueno, él especialmente es muy bueno en matemáticas y en física, y pues que a los jóvenes les puede ayudar o a veces los ayuda. Así que es una excelente ayuda que le hicimos del caballero. Gracias. Como pueden ver, ahí en el laboratorio, pues tratamos de ayudar a los muchachos en lo que más podemos, a las cosas básicas, mientras ellos traigan sus equipos, pues tratamos de ayudarlos, a hacer pequeños proyectos. Eso es lo que podemos asistir. Como pueden ver, también estamos en unos talleres, que esta vez con la asistencia del personal del seguro social campesino, pues que les invitamos para que diera una pequeña, puede decir, una explicación de qué es el virus. Fue ese día, fue el 20 de mayo. Después, también tuvimos la asistencia o la visita de los mismos, del personal médico. Fue el día 27, que hablamos ahí de cómo lavarse las manos. Fue un día espectacular. Ahora pues eso mantenemos. Vamos a ver la siguiente toma. ¿Qué pasó? Ups. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, here we go. Tenemos aquí, como es sin finanzas, vamos a ver cómo llevamos todo esto. Ahí tenemos una cuentita en el Banco del Austro, pues como pueden ver, es el número de cuenta. Y esta cuenta va a estar asignada, pues cuando yo no estoy aquí, pues para el señor Manolo Villa, pues ese equipo de laboratorio, para que haga solamente, compre, adquiera cosas que sean relacionadas por laboratorio. Ahí está la número de cuenta, pues estará en mi nombre y vamos a entregar una tarjeta de débito para el caballero. Como pueden ver, pues aquí nos hicieron el primer depósito. Tenemos un primer depósito, la primera donación. Gracias a las personas que echan la manito, le paguen. Vamos a mantener, a tratar de mantener todo esto en regla cada mes, pues si es posible sacar una, a sacar todo esto al flote para que va a llevar a planito. Bueno, vamos con el horario. Aquí tenemos diferentes horarios. Como pueden ver, el señor Manolito, bien saca, es Karina, creo que es, nos ayuda. También tenemos, yo he hecho una mano todos los lunes, todo el día. El martes, el miércoles, el viernes. Tenemos la asistencia del señor Manolito Villa, que nos ayuda el sábado. La señora Nancy también, nos echa la mano el jueves. La Carolina Ancaro Kipisaka, es excelente. La Jessia, Jessenia Boneta, es una excelente persona también. Manol Villa Isaka, es su esposa, que nos ayuda. El señor Israel, que nos trata de ayudar este día viernes. Son personas que, pues, les agradezco mucho por echaran la mano. Bueno, como pueden ver, pues, llevamos los horarios de la escuela. Octavio Cordero, pues, son los días que ellos tienen clases, reciben clases vía Zoom. Es una plataforma Zoom que utilizan. Como pueden ver, aquí los días lunes, martes, miércoles, tienen su horario. La plataforma. Usamos también WhatsApp o e-mails para poder comunicarles con los profesores. Como pueden ver, aquí, pues, lo pueden ver los equipos del laboratorio. Lo que está ahorita en el laboratorio, tenemos un pequeño proyector. Las dos computadoras que nos donaron, la impresora, las mesitas que nos donaron también. Del colegio de Santa Rosa nos donaron esto. La pizarra, el portapapeles. Y una mesita también que nos donaron. Este, como pueden ver, aquí está el equipamiento del lab, la lista. Las banquitas, la pizarra, la mesa del café, que es esta de aquí. Este, el portador de documentos, que es esta de acá. Este, los tres laptops, aquí están los tres. Un, dos, dos, tres. Los computadores, está en esta área. El pequeño proyector, está aquí en WhatsApp. Una impresora, está aquí. Y un Raúl, que nos donó, que me estaba olvidando, el señor Raúl Jarapuma, nos donó. Y, como pueden ver, pues, yo hice el primer inventario, se puede decir, con la asistencia de la directiva de varias instituciones que tiene San Luis. Entonces, aquí pueden ver las personas que fueron testigos. En la explicación de lo que les estaba mencionando. Muchísimas gracias. Este día fue mi cumpleaños. Gracias al personal del laboratorio, que, pues, me sorprendieron. Gracias. Qué lindo recuerdo. Como pueden ver, esto es básicamente todo el laboratorio. Tenemos unas fotitos. So, lo que quiero decir es que hoy ellos son unos niños. Mañana serán unos hombres. Ya sabes, todos niños serán hombres. Hagamos de esos niños un hombre de bien. Como dice aquí, tengo una nota de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Yo pienso que si apoyamos todo a estos muchachos, estos muchachos van a ser unas excelentes personas. Así que, gracias por apoyarnos. Manténganos apoyando con este propósito. Ya sabes, como esto es para personas que carecen de internet, ahora con este coronavirus. Y, de todas maneras, todas las personas están invitadas a los traigan o no traigan a internet. A veces, pues, no tienen la computadora. Entonces, estamos dando, ayudando a lo que más podemos sacar copias o tratar de seguir con las tareas. Entonces, aunque es poquito complicadito, puede hasta agarrar el sistema. Eso es. Muchísimas gracias a todas las personas. Les agradezco a las que están colaborando. Les agradezco. Gracias y una feliz noche.